Música Música Lleva de esa canta estrella Dice vivo agradecida del tiempo que me ha querido Apenas un bebé Si su amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si su brazo no me enteran No voy a llevarlo yo Por fortuna se aprende Me hablaré cuando se pueda Eso es lo que voy a hacer Música 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 ¡Suscríbete al canal!